Como les decía a Manuel Rodríguez, de alguna manera, siendo que era un patriota, digamos las cosas como son, un revolucionario, se había ganado, y aquí ustedes tendrían a preguntar cómo chucha, cómo es posible aquel cosa, la antipatía absoluta y el odio parido de Bernardo Higgins. Pero ¿cómo? Si yo fuera Bernardo Higgins, consideraría que este hombre es mi mejor soldado, el que siendo tan solo uno, está haciendo mejor la pega que varios de los nuestros. El que me va a ayudar a liberar la patria. ¿Y sabes lo que molestaba? ¿Al guacho Riquelme? No, pues maestro. ¿Al guacho Riquelme? No lo diga. Y lo que le molestaba era que en realidad el poder, una vez que alcanzáramos la libertad plena, estuviera en manos del pueblo, del grupo popular. No, porque a él le gustaban las weas pituca, así, las weas de uniforme, le gustaba la guita, maestro, la plata, absolutamente. Pero de puro revista nomás. De revista, dígalo. El papá lo reconoció muy grande, él no tuvo ninguna relación con su papá, dejando, mandaron a estudiar afuera y recién como que se puso... Eso es como un Donald Trump, compadre, como decía, ¿dónde está Caliza? Eso es un complejo de inferioridad. Y es por eso que odia al verdadero, el legítimo. Reniega de su esencia. Reniega de su esencia. Eso era Bernardo Riquelme. Exactamente, con sus últimas palabras, magallanes, que no sabemos nunca si era para el equipo de fútbol o porque había que cuidar magallandita. De hecho, no se sabe. O por briso. Absolutamente, o por briso. Cuiden a briso. De alguna manera, sí, a reafirmarlo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Como le decía, en algún momento fue considerado como una especie de agente secreto. Si bien el pueblo... Mira, las altas esferas del Chile de aquel entonces, y por supuesto los españoles conquistadores, abusadores y demás, ¿esí, Pascual? Sí. No, pero usted no, usted es lindo. Los otros españoles, no tú. Los otros españoles, exacto. ¡Pobre, Pascual! Ellos veían a Ronald Rodríguez como una especie de agente secreto, pero el pueblo lo veía como un Robin Hood, porque él era un hombre dadivoso, que obviamente asaltaba, robaba, mataba a los que él, por supuesto, consideraba enemigos, y a partir de eso lograba financiar todas sus expediciones cuando iba a buscar... ¡Ay, mi hija! 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 ¡No, de pasaje! ¡Porque se va de la gran cumbre chilena! Un hombre dadivoso también. Vamos a estar ahí en Buin, mijo. Espérate, espérate. ¿Cuánta carne de unta? Espérate, espérate. Por favor, esto usted lo va a poder probar ahí en la funda. Gracias, patrón. Perdona nuestro pecado. Gracias, Pablito. Dale, coma, coma, no seas huevonacho. ¡Coma, coma! ¡Ah, huevonacho! Gracias. Oye, allá dice que falta... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el público! ¡Al Swiss! Me dicen que allá no tienen hambre, ¿ah? Porque se paga una vuelta usted por allá antes, ¿ah? Estaba sin hambre por allá. Mira, mira, mira lo que voy a hacer. Mira, 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 allá llegó. ¿Quiere, quiere? ¿Quiere? 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 ¿Quiere usted? ¿Quiere, quiere? ¡Háganle ahí, ya! Maestro, continúe. A esta altura, de alguna manera, lo que hemos perfilado es parte del quehacer, de la significancia como figura, como personaje de Manuel Rodríguez. Es en este momento donde a través de...